Saludos mi viajero del tiempo quien les habla Carlos Insignares bienvenido a su canal soy Insignares quiero darle gracias a Dios por darme un día más en nuestra isla de Margarita la mejor del mundo nuestra hermosa y bellísima isla de Margarita me encuentro en la avenida Juan Bautista Arismendi rumbo hacia el guamachel 8 y 59 de la mañana hoy martes playa paraíso bellísima llega hasta el final para que conozca una de las mejores playas cómo llegar a playa paraíso así que vamos vamos para esa me acompaña ahí dale población La Hernández la famosa encrucijada si tomáramos a la derecha nos llevaría hacia la arestinga hacia la península de Macanao por allí va a encontrar el parque de la arestinga allá en el fondo están las tetas de María Guevara las famosas tetas de María Guevara son dos cerros que se asemejan los pechos de una mujer bueno mis viajeros del tiempo déjame en la casilla de los comentarios si conoces la historia de María Guevara bueno continuamos mostrando el camino hacia playa paraíso tomamos el retorno un poco antes de punta de piedra para luego girar hacia la derecha y poder entrar al caserío o pueblo el guamacho a unos 500 metros aproximadamente nos vamos a encontrar con lo que decimos acá en Margarita una Y a la derecha o a la izquierda vamos a tomar el lado izquierdo justo este que vemos al frente lo que ustedes observan al lado derecho son las empresas de transporte aduanero del famoso o uno de ellos del famoso Charito Marcano muy conocido en el estado de Nueva Esparta ya ha fallecido hace unos años otros pueblos pequeños aquí tenemos más de 200 casas luego de pasar el pequeño pueblo esta hermosa vista y a la derecha la famosa llamada rancherías que sirve de resguardo para lo implemento del pescador y sus embarcaciones vamos a hacer una toma cortita aquí de esta playa me va a gustar me va a gustar me va a gustar me va a gustar llamada Los Portillos, o mucho más conocida como el Oasis. Hoy, 23 de mayo de 2023, 9 y 20 de la mañana. ¡Ajá! ¡Poño, ¿viste en moto? Sí, ya vi para allá, espérate ahí. Acabo de encontrar el amigo a la cual lo vamos a ver ahora por asunto de documento para un vehículo. La idea, mi viajero del tiempo, es mostrarle hasta el último rincón de nuestro estado de Nueva Esparta, de nuestra isla de Margarita. Vamos a seguir, me está esperando a un amigo a la cual lo vamos a hacer unas diligencias. Vamos a ver el documento de un vehículo importado que le vendí hace tiempo, y lo está legalizando. Como así ya, lo vemos ahora. Playa Paraíso se ubica dentro del puerto El Huamachi, llegando. ¡Buenos días! Carlos Insignare, la he pedido un poquito complicadito, pero... ¡Ruso! ¿Ah? ¡Buenos días! Ajá, I-N-S-I-G-N-A-R-E-S Insignare, Carlos Insignare. Ah, ese proviene de Italia. Yo nací en Barranquilla, pero tengo ya, ¿qué? Nada más 49 años aquí. 24 de venezolano. 24, 8, 7. Correcto, en Barranquilla. ¿Tiene 40 años? 49 nada más. ¿Margarita o Margarita? Margarita, Margarita. Caracas, todo unos meses. ¿En qué parte? Sí, en el municipio de García. ¿Qué es lo que es? Eh, Villasoy. Sí. Los invito a conocer el canal que yo tengo, este. Soy Insignare. No, no pasa nada más que vamos a hacer una diligencia y voy a aprovechar y grabar aquí en Playa Paraíso ahorita. Ah, Playa no puede grabar. No está ahorita... ¿Pero cómo está listado? No, pero es la playita nada más. Pero no, yo dejo el carro aquí y pasando a pie no puedo. No, tiene que... Tiene que ir a pasar por P3 y pedir la autorización. ¿Y por qué? ¿Y los días de playa, fin de semana? No, los días de playa fue un área restrictiva. ¿Sí? Ahorita para dar la tumba y ahorita. Ah, pero por cuestión de mantenimiento. Oye, vale. Prohibido desde el día de caracol. Perfecto. Vale, pues seguramente lo voy a hacer. Chévere, pues gracias. Oye, bueno. No lo sabía. Está prohibido. Por cuestiones de mantenimiento, seguridad y me imagino que otras cosas más. Vamos a tratar de ir a la oficina. Luego de... De conversar y hacer lo que voy a hacer con mi amigo. Respecto a unos documentos. Y luego me dirijo a la oficina de seguridad. Para ver si logramos grabar Playa Paraíso. Y ya era el tiempo, lamentablemente, Playa Paraíso está suspendido, está prohibido. Las razones que me dan algunos funcionarios no autorizados, que no haya el personal de algunos lugares, por ejemplo, como restaurante, que la cual permite prestar un servicio a los turistas o visitantes. Al permitir el acceso sin ese personal, se corre el riesgo de daños a la misma zona, a la misma playa Paraíso. Ni viajeros del tiempo, como decimos acá en Margarita, ni corto ni perezoso. No logramos entrar, pero logré conseguir unas gráficas y videos de Playa Paraíso. Para no dejarlos, con la curiosidad de conocer esta hermosa playa. Aquí los archivos. Bueno, mis viajeros del tiempo, les prometo, en un tiempo no muy lejano, traerles un nuevo contenido sobre Playa Paraíso. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Si te gustó el contenido, un me gusta, comenta. Hasta el próximo. Los quiero mucho.